Y dejamos el campeonato de fútbol femenino para meternos en el campeonato de la Liga Herense. El encuentro que midió a Instituto Superior y a Bomberos, un Instituto Superior que venía como líder, que tenía que ganar porque la estrella había ganado entre semana este partido adelantado de la última fecha, como les contábamos, y finalmente Instituto defendió su posición y terminó imponiéndose 2 a 0, goles de Sebastián Brites de penal y Leonel García en el segundo tiempo para poner el 2 a 0 final ante Bomberos. Fue un encuentro parejo, pero Instituto, como viene pasando en las últimas fechas, no es en la mayoría de los partidos muy superior a su rival, no avasalla en el juego, pero es muy efectivo y en partidos que son de trámite parejo, disputado, peleado, termina sacando la diferencia y de esta manera ya es el único puntero, al igual que en la fecha anterior, en este caso tiene 13 puntos en 5 partidos, solo 4 goles en contra. Un premio ahí para Nicolás Solari viene bastante bien en el arco de Instituto lo sigue la estrella, con 12 unidades, Bomberos quedó cuarto con 6 unidades, Instituto por la octava fecha de la zona A va a jugar ante la Sociedad Atlética Pabellón Argentino y Bomberos lo hará ante la estrella.